María Iglesias, si para ser presidente del gobierno tengo que renunciar a mis principios, si tengo que formar un gobierno a sabiendas de que no será útil a mi país, entonces usted está en lo cierto. Yo no seré presidente ahora. He renunciado a cosas muy valiosas para mí antes que renunciar a mis convicciones. Y si usted me obliga a elegir entre la presidencia del gobierno de España, que no serviría a España, o bien optar por mis convicciones, yo no tengo ninguna duda. Elijo mis convicciones, elijo producir a España. Bienvenidos una semana más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y amigos, si ustedes nos están viendo en estos instantes, pues están en contacto con la resistencia, sí. Con esa resistencia que no se pone de rodillas contra el marxismo cultural. Porque amigos, nosotros solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Y hemos visto al señor Sánchez, el señor de las convicciones. ¿Qué principios que tiene el señor Sánchez? Después, encima, de llegar al gobierno con toda esa patulea de engendros políticos, marxistas, comunistas, golpistas, filotarras, racistas. ¿Dónde están tus principios después de llegar al poder con todos esos partidos? Y encima, llegar a pactos de gobierno, sobre todo con los golpistas y los filetarras. Filotarras, filotarras. Bien contento que estaba el señor Rufián diciendo que se abre una nueva era. Sí, una nueva era de desastres para la nación. Increíble lo que estamos viendo en este país. Y además, dice Sánchez, sí, sí, han dado un ejemplo los filotarras y los golpistas de cómo se tiene que arrimar el hombro para apoyar al Estado. No, 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 para apoyar al Estado no, para apoyar a España no. Para apoyarle a usted, para mantenerle indignamente el amoncloa. Hoy tenemos que hablar de muchísimas cosas, amigos, porque el Kraken ya ha salido de la fosa y va a acoger a todos. Estamos hablando de que cada vez son más las pruebas del pucherazo, de que Biden cada vez está más contra las cuerdas y que ya son muchos los tribunales que están dando autos o sentencias a favor de Donald Trump. Concretamente estamos hablando de que en Georgia han parado, bueno, a esa máquina llamada Dominion, esa máquina de fraude hecha por los venezolanos chavistas que han utilizado los demócratas para dar ese golpe electoral que al parecer les está saliendo mal. Porque, amigos, el ejército norteamericano, una unidad de inteligencia cibernética, está sacando a la luz toda esa basura donde estaban metidos los demócratas, los chinos, Irán y Rusia. Y luego dicen los medios de comunicación que Biden ha ganado. Pues de momento Biden no es presidente y cada vez hay más pruebas del pucherazo. La Corte Suprema lo dirá todo y hoy lo vamos a ver. Porque hoy, amigos, tenemos un programa de los mejores, con los mejores. Hoy con todos nosotros el gran Roberto Centeno estará con nosotros aquí en el plató del Mundo al Rojo. También va a estar con nosotros nuestro querido Fernando Martínez Dalmao. Y desde Sky, Fernando Cocho, que nos va a hablar de la invasión de Marruecos aquí en España, el señor Pedro Luis Pedrosa y desde Nueva York estará Mabel Petit con las últimas novedades. Y, cómo no, nuestro querido profesor, el biólogo de cabecera, Fernando Martínez Dalmao. Amigos, Fernando, perdón, digo Fernando Martínez Dalmao, Fernando López Mirones, que va a hablar de esa acusación que la ha hecho maldita.es. Atención que maldita, amigos, ya está nerviosa después de unas declaraciones que se han hecho virales, que se hicieron aquí en el Mundo Rojo, del señor Mirones, y maldita le acusa de mentir. ¡Ojo! Le dijo la sartén al cazo, no metisnes, porque aquí, amigos, en España, los pájaros disparan a las escopetas. Vamos a recordarles dónde nos pueden ver el ATDT de Madrid, en la Frecuencia 48, en la 8 Mediterráneo de Valencia, también nos pueden ver en Hermes Televisión Galicia, en la 8 Zaragoza, en Aragón, en Canal 10 Tenerife, en Canarias, en la 12TV en Sevilla. Si ustedes no están en estas comunidades, pues nos pueden ver en el distrito.es o distrito.tv.es, en redes sociales, en Twitter, arroba al mundo al rojo, hashtag mundo al rojo, en Facebook, en Distrito Televisión, en YouTube, nos pueden ver en los dos canales en el Distrito Televisión, que irán viendo ya partes de este programa, pero la emisión en directo ustedes la estarán viendo por Distrito Televisión, por nuestro canal alternativo. Vamos a estar emitiendo ya en los dos canales para, bueno, para de alguna forma, pues que tengamos más posibilidades de perdurar en YouTube. Recordarles a todos ustedes dónde nos pueden mandar su mensaje. Desde aquí le quiero dar un abrazo a todos los amigos que nos mandan mensaje por WhatsApp. A todos ellos decirles que mil gracias a esos miles, 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 cientos de miles de mensajes. Decirles que a todos no podemos atenderles porque nos resulta prácticamente imposible, pero que los tenemos en cuenta. Y muchas cosas que ellos nos mandan las tenemos aquí en cuenta para poner el programa, que lo sepan y que nos sigan mandando esos mensajes. Les recordamos el número de WhatsApp, ahí lo tienen todos ustedes, el 669-728-673. Y darles un abrazo a todos los que nos siguen por las redes sociales, en YouTube, a todos nuestros guerreros, a nuestra guerrera María del Carmen. Y a todos aquellos que forman parte de la resistencia, a todos aquellos que tienen la dignidad de decir basta a este infame gobierno. Y debo decir basta a este infame gobierno porque hay que tener poca ética, poca moral, para aprobar los presupuestos con aquellos que antes te mataban a tus compañeros. Con aquellos que dan un golpe de Estado para destruir la armonía en España. Con aquellos que tienen un pensamiento racista. Y con aquellos que quieren imponer una dictadura comunista. ¿Esos son tus valores? ¿Esos son tus principios, Pedro Sánchez? ¿Qué principios tienes tú? Si es que una garrapata borracha tiene más principios que tú, Pedro Sánchez. Que no tienes ninguno. Aprobar estos presupuestos de la infamia, de la muerte, de la sangre, del golpismo. Estos presupuestos nefastos para el país. Unos presupuestos donde dice, hemos ampliado, con esa voz de tontorrón que tiene, ampliado el gasto social. El gasto social, lo que has ampliado son los chinguitos y tus empleados, los enchufados sociales que metes, que cada vez son más. ¿Qué gasto social? Si has reducido el dinero a las ONGs. Entonces, tú lo que quieres, Pedro Sánchez, tú lo que quieres es seguir gobernando como que sea. Y para ello no te importa destruir el país. Para ello no te importa que el país caiga en manos de los comunistas. Y ya sabemos lo que pasó, porque la historia es muy sabia. Ya sabemos, cuando el Partido Socialista se echa en manos de los comunistas, empieza una dictadura. Como el Frente Popular del año 36, cuando el Partido Socialista de Largo Caballero se echó en manos de los comunistas, de Stalin, amigos, se produjo una dictadura, una persecución social de todo aquel que no pensaba igual y luego provocó una guerra civil, lógicamente. Porque estos destrozaron, destrozaron la República desde dentro para instalar el qué, una dictadura del proletariado. Porque para ellos las democracias burguesas son una aberración. Y en esa estamos, amigos, los presupuestos de Otegi, los presupuestos de Rufián, los presupuestos del golpe de Estado, los presupuestos de los asesinos del señor Yu y de más de 800 personas. Esos son tus presupuestos, Sánchez. Unos presupuestos, amigos, que van acompañados con esa campaña de Podemos y el Sanchismo, porque ya no hay que hablar, el Partido Socialista ya no existe. Estamos hablando del Partido Sanchista, sí, el Partido de Falconetti, nada más y nada menos. Pues tanto Podemos, el Partido Comunista y el Partido Sanchista, amigos, siguen atacando a Su Majestad el Rey. Es un acoso y derribo impresionante. Un acoso y derribo que, lógicamente, tenemos que denunciar. Ahora, ¿cómo es posible que el gobierno de España, desde el gobierno de España, se ataque al jefe del Estado? Y mientras tanto, aquí nadie levanta la voz. Es de los pocos poderes que le falta por colonizar a estos socialcomunistas. Porque el otro poder, el Poder Judicial, ya prácticamente lo tienen colonizado. Lo tienen colonizado, van a llegar a un acuerdo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial con el Partido Popular. Pero mientras llega ese acuerdo para poner a sus jueces y luego poner en el Tribunal Supremo, en las audiencias provinciales, en la Audiencia Nacional, a los jueces correspondientes, pañaguaos y serviles, para poner esos jueces, ¿qué es lo que ha dicho el señor Iglesias? Que van a dejar sin contenido el Consejo del Poder Judicial. ¿Qué es lo que hay que decir esto? Que le van a dejar prácticamente sin poder. ¿Por qué? Porque hay 29 cargos que se tienen que adjudicar ahora, que se tienen que nombrar. Pero los comunistas y los socialistas no quieren. Quieren que esos cargos se hagan con el nuevo Consejo del Poder Judicial. ¿Para qué? Para que la justicia, el último reducto para acabar o para luchar contra el socialcomunismo, amigos, para que esa justicia, que tiene que ser igual para todos, que tiene que imponer el imperio de la ley que es básica para la democracia, para que esa justicia ya no exista y sea la justicia que el señor de Galapagar y su amiguete de la Moncloa digan. Eso es lo que en estos instantes estamos pasando en nuestro país. Hay que hacer manifestaciones, va a haber manifestaciones, el futuro día de la Constitución, pero amigos, no es suficiente. Esto va a marchas forzadas. Esto no lo para nada más que la nación que se lance a la calle. Porque para colmo, tenemos que soportar que cuando se inaugura un hospital para atender a las personas afectadas por la pandemia, vengan estos sacamantecas, vengan los cuatro zarrapastrosos que van siempre a las manifestaciones, que son los cuatro liberados sindicales, con los cuatro carteles rancios y casposos, y vayan al hospital a criticar a la Presidenta de la Comunidad de Madrid. ¿Pero esto qué es? Y luego salgan de los medios de comunicación que si hay un cable suelto. Señores, ustedes, qué poca miseria moral tienen, muy parecida a la de su amo. Están ocultando más de 70.000 muertos. Están ocultando que el país está en la ruina. Están ocultando las colas del hambre, que ya son casi dos millones de personas las que tienen que hacer esas colas del hambre y pedir ayuda a las ONGs, a Cáritas y la Cruz Roja. Lo están ocultando. Y lo importante es que una señora, en vez de coger y gastarse el dinero en comisiones, como se las gastó ella junto a sus amigos para hacer sobrecompras, comprar con el precio abultado en medio de la pandemia, no, hacen un hospital que es único en Europa. Y es un ejemplo. Y en vez de alegrarse, se ponen a criticarlo. Porque así son los inútiles, así son los necios, amigos. Un necio, un inútil, nunca va a alabar al que hace bien las cosas. Porque tiene que ocultar lo inútil que es. Y por eso critican que se hagan hospitales para atenderles a usted, a los ciudadanos, para que tengan una mejor atención. Eso es la realidad. Y uno dice ya que esto no puede ser, amigos. Tenemos que parar tanta infamia, tanta idiotez. Y aunque los medios de comunicación sean muy fuertes, tendremos que buscar esa alternativa informativa que haga resistencia y que acabe con este imperio del mal. Y recuerden que no les engañen los periodistas paniaguados, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y amigos, vamos a empezar porque tenemos poco tiempo y son muchísimas cosas. Vamos a empezar por esa noticia que dice que el Gobierno quiere paralizar 29 nombramientos pendientes del Consejo General del Poder Judicial antes de finalizar el año. El Gobierno de los comunistas y los socialistas quieren paralizar 29 nombramientos pendientes del Consejo General del Poder Judicial antes del fin de año. Ambas formaciones han registrado una nueva proposición de ley en el Congreso para limitar las funciones del Consejo cuando haya caducado su mandato como en la actualidad y para que no se pueda realizar designaciones clave en la cúpula judicial. Si dicha proposición de ley saliera adelante, no afectaría en principio a los nombramientos reglados, pero sí a los nombramientos discrecionales como son la designación de los nuevos magistrados, atención, del Tribunal Supremo, de los presidentes de sala del mismo tribunal, así como de los presidentes del Tribunal Superior de Justicia y presidentes de las audiencias provinciales. Fuentes del Consejo General del Poder Judicial, consultados, consideran que limitar los nombramientos del Gobierno de los jueces tal y como pretende el Gobierno podría vulnerar el artículo 122 de la Constitución Española y supondría descapadezar al Poder Judicial de una de sus funciones nucleares, que es garantizar la independencia. Ahí lo tienen. ¿Qué es lo que faltaba? ¿Colonizar a lo del Consejo General del Poder Judicial? Pues ya lo van a colonizar. Mientras llegan a un acuerdo con el Partido Popular para que la izquierda comunista, Ranci y Casposa, domine el Consejo de Poder Judicial, mientras tanto van a coger y hacen una proposición de ley para dejarle sin competencia, sin poder, al Gobierno de los jueces. Increíble, amigos. Esto no se andan con chiquitas. Es que no se andan con chiquitas. Y por eso está Iglesias que estalla, porque quiere ya controlar a los jueces. ¿Para qué? Pues para que no le metan a la cárcel por el caso Dina, por ejemplo, o por la financiación irregular del Partido Morado, por ejemplo. ¿Por qué? Porque así podrán hacer lo que quieran. Y mientras tanto, cuando llegue un señor y le diga garrapata, le meterá a la cárcel, como quiere hacerlo. Señor Iglesias, o sea, que le llamen garrapata y usted quiera que le metan en la cárcel a un tipo. Es increíble. Pero esa es la España comunista, que estamos en la introducción. Pero en breve estaremos en el desarrollo. Vamos a seguir. Vamos a seguir porque, amigos, España va a sufrir el mayor hundimiento económico del mundo solo por detrás de Argentina. La economía española, que va a volver a caer en el cuarto trimestre por las nuevas restricciones por el COVID, sufrirá en 2020 la mayor recesión de todos los países de la OCDE, con un hundimiento del 11,6% de su PIB, que no se podrá recuperar en los años siguientes. En su informe semestral de perspectivas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico se muestra algo más pesimista que el Gobierno, que espera un retroceso del 11,2% este año. Pero, sobre todo, es menos optimista para el 2021, cuando anticipa una subida del 5% en lugar de un 7,2%, como anticipaba el Gobierno de Sánchez, y estima que en el 2022 la progresión sea del 4%. Atención. Entre los países miembros de la OCDE, España encabeza el ranking de caídas, seguidas del Reino Unido, Grecia, Francia, Italia. La zona euro, en conjunto, verá disminuida su actividad en un 7,5%, mucho más que en los Estados Unidos, que será un 3,7%, por no hablar de Corea del Sur, que será un 1,1%. Y atención, a nivel mundial, solo Argentina experimenta una caída del PIB superior a la de España, con un 12,9%, y España tardará prácticamente dos años en recuperarse. Increíble, increíble, señor Sánchez, bravo, su gestión por ayudar a los pobres. Haciéndole que cada vez haya más pobres, que la clase media desaparezca para que cada vez haya más pobres. Es un desastre esta gente. No solo somos de los países donde más gente ha muerto por casi mil habitantes por la pandemia, sino el país donde la gestión de la pandemia ha hecho que la economía, pues, esté por los suelos. Esa es la gestión de los socialistas. Cuando llegan los socialistas, arruinan el país. A ver si se enteran ustedes. Si es que llegó Felipe González y dejó el país arruinado. Llegó Zapatero y dejó el país arruinado. Pero es que este, que es más tonto que los dos, amigos, lo ha arruinado en 11 meses. En 11 meses, récord histórico. Si ustedes quieren hacer un máster de cómo arruinar un país, hagan todo lo que hace el señor Sánchez y el señor Iglesias. Y vamos a seguir con el señor Iglesias porque nos dice, quiere blanquear a Bilo y Esquerra Republicana. Y dice que estos dos partidos que quieren destruir la Constitución y el sistema, pues, que comprenden mejor la Constitución que la derecha. Escúchenlo. Fíjense, este domingo 6 de diciembre es el aniversario de la Constitución española. Y seguramente veremos a sus señorías de las bancadas de las derechas diciendo que son más constitucionalistas que nadie. Cuando hablamos de una Constitución que ni siquiera ustedes apoyaron en su momento. Quiero decir hoy aquí que cualquiera de los grupos parlamentarios que componen la mayoría plural que va a hacer realidad estos presupuestos, Esquerra Republicana de Cataluña, el Partido Nacionalista Vasco, EH Bildu, Más Madrid, Compromís, Teruel Existe, todos los grupos a los que quiero agradecer en nombre del Gobierno su apoyo, comprenden mucho mejor el espíritu social de la Constitución española y se toma mucho más en serio el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que consagra que los diputados del Partido Popular o de Vox. Las derechas aquí presentes no creen en la justicia fiscal. Pues ahí tenemos al tipo que quiere meter a la cárcel a una persona porque le llamaban garrapata. No que diga yo que sea una garrapata, sino que quiere meter a una persona que le llamó garrapata, la quiere meter a la cárcel. Este tipo. Pues este tipo, amigos, que habla de los derechos sociales. ¿De qué derechos sociales me hablas? ¿De los dos millones de pobres que habéis creado? ¿De las colas del hambre? ¿De los millones de parados que estáis dejando? ¿De qué derechos sociales me hablas? Ah, ¿de que tus enchufados cobren 60.000 euros al año? ¿De que tú y la querida persona que te acompaña, pues entre los dos sacáis más de 300.000 euros y vivéis en una mansión? ¿Esos son los derechos sociales que hay que comprender de la Constitución? ¿Me estás diciendo que aquellos que mataban para destruir la Constitución, aquellos que han dado un golpe para destruir la Constitución, la entienden mejor que los demás? Bueno, es que esto ya es un insulto a la inteligencia, amigos. Un insulto a la inteligencia con todas las palabras, porque así son estas personas. Es el gobierno de la demagogia, el gobierno de la mentira. No es el gobierno de la gente que sabe gobernar. Y cuando triunfa la demagogia, desaparece la democracia. Y es lo que está pasando aquí en España. Y si no, miren el discurso que ha dado el señor Iglesias. Vamos a seguir porque salta a la palestra el eje del mal. Tenemos a Iglesias, tenemos a Sánchez y aquí está Soros. Atención Soros, que ha financiado con 3,5 millones a 7 ONGs que arropan el Ministerio de la Verdad de Sánchez. Siete de las 11 ONGs internacionales que forman parte del lobby internacional Foro sobre Información y Democracia recibieron casi 3,5 millones de euros del especulador de las finanzas George Soros para predicar sus postulados globalistas. La financiación fue canalizada entre 2017 y 2018 a través de la organización del filantropo multimillonario Open Society Foundation, como se refleja en su contabilidad a la que ha tenido acceso OK diario. El Foro sobre la Información y Democracia, al que se han unido 38 gobiernos, entre ellos, como no, el de Pedro Sánchez, remitió a la Moncloa el 12 de noviembre un marco regulatorio con más de 250 recomendaciones para acabar, según sus observadores, con lo que definían como infodemia. La iniciativa del Foro, que fue creada en 2019, servía de contrafuerte para reforzar el nuevo organismo ideado por el Gobierno de Sánchez para el control de la información ya conocido como el Ministerio de la Verdad. El lobby mundial está integrado por 11 organizaciones no gubernamentales. Siete de ellas han sido subvencionadas por las organizaciones de Soros en tan solo dos años, con algo más, atención de 3,2 millones de euros. Las cantidades desembolsadas por la OSF van desde un millón de dólares a 36.000 euros para proyectos de contenido humanitario. Atención, el Foro dice defender la regulación pública para imponer requisitos de transparencia a los proveedores de servicios en línea, un nuevo modelo de metaregulación en la moderación del contenido, medidas que limiten la viralidad de contenidos engañosos, un marco de corregulación para la promoción de contenidos periodísticos de interés público, basado en estándares de corregulación, el aumento del número de moderadores con un presupuesto mínimo de los ingresos para mejorar la calidad de la revisión de contenido de la información y la moderación de contenidos, clasificación de contenidos y construcción de influencia social, entre otros. Resulta paradójico que el Foro exija a las plataformas, como ellos denominan, un acuerdo para alcanzar una mayor transparencia, cuando sus socios de la Moncloa silencian de manera sistemática los datos reclamados acerca de los viajes de Sánchez con dinero público. Según el lobby Próximas Oros, los reguladores responsables de hacer cumplir los requisitos de transparencia deben tener un fuerte control democrático. Atención, atención, que viene el hijo de Damian a decirnos que nos tienen que controlar la información. Ojo, que esto es ya a nivel mundial. Y Pedro Sánchez, íntimo amigo del señor Soros, que recibió, trabajó en una organización norteamericana que estaba financiada por el señor Soros, de hecho fue el primero que recibió. Que estos están preparando, amigos, el control de la verdad absoluta. El control de la verdad absoluta. Atención a esto que estamos viendo, cómo Soros está metido en todos los fregados, está metido en el puchedazo de los Estados Unidos, lo vimos la semana pasada, lo vamos a seguir viendo hoy, está metido en los ministerios de la verdad, para que la gente no sepa la verdad. O sea, un tipo que oculta más de 40.000 muertos, nos va a decir a los demás que tenemos que decir la verdad. Y nos va a poner sistemas fuera de la ley para regular lo que nosotros decimos. Ya está pasando, ya está pasando en estos momentos. Determinadas cosas no se pueden decir, porque las redes te lo cortan. Vamos a seguir, porque vamos a dar una buena noticia. Atención a esta noticia. El Partido Popular lograría la mayoría absoluta en España, junto a Vox y Ciudadanos. Ahí lo tenemos, en el diario de Sevilla. Es una encuesta del diario de Sevilla. Ahí tenemos, amigos, según esta encuesta, que se realizó el 18 y el 20 de noviembre, el PP obtendría entre 104 y 107 diputados, Vox entre 56 y 60 escaños, y Ciudadanos entre 15 y 17 parlamentarios. La suma del dato más bajo de los tres partidos da 175 escaños, la mayoría absoluta del Congreso. Las proyecciones de escaños son menos fiables que los porcentajes calculados de intención de voto, pero la progresión de apoyo hacia la derecha es un hecho sólido que se aprecia en toda la serie. Atención que con el 23,6% de los apoyos y entre 103 y 106 escaños se quedaría el PSOE, mientras que Unidas Podemos sufre un deterioro que se quedaría entre el 17,2% con una proyección entre 23 y 26 escaños. Atención a la noticia que acabamos de decir, importante, importante, el deterioro de este gobierno, que ya empieza a reflejarse en encuestas de verdad, no la de Tezanos. Yo creo que ya la de Tezanos, desde el punto de vista informativo, ya ni la sacamos porque son un escándalo, una vergüenza. O sea, Tezanos, se la cree Tezanos, el hijo de Tezanos, el primo de Tezanos y el borracho que le hace las encuestas a Tezanos. Vamos a seguir, amigos, porque mandos retirados del ejército alertan al rey y a la Unión Europea del gobierno socialcomunista apoyado por Filo Tarras. Un total de 73 mandos del ejército de tierra retirados han firmado una carta al rey Felipe VI en la que le advierten que el gobierno socialcomunista, apoyado por Filo Tarras e independentistas, amenazan con la descomposición de la unidad nacional. En la misiva, con fecha 25 de noviembre del presente año, los militares retirados alertan a su majestad de los riesgos que corre la cohesión nacional y le muestran su apoyo y lealtad. Los firmantes, cuyo gran número pertenece a la 23 promoción de la Academia General Militar, califican los tiempos actuales como momentos difíciles para la patria. Y es que, al ya estar jubilados, estos mandos retirados del ejército de tierra tienen libertad para expresar sus opiniones luego de haber recuperado todos sus derechos como ciudadanos. Por ello, avisan que el actual Ejecutivo, conformado por el PSOE y Podemos, representan un peligro para España, tanto en su vertiente política como en la vertiente social y económica. Atención, estos mandos, amigos, que alertan. Ya nos dijeron en su momento, atención, nos dijeron en su momento, hubo otros mandos relacionados con el ejército del aire, que han hecho la carta en la Unión Europea, estos también, están alertando de algo que es evidente. Ya los militares empiezan a mover fichas porque esto es algo evidente. Quien no lo quiera ver es que es ciego o es tonto, pero el golpe está ya muy avanzado, la colonización de las instituciones, de los órganos de poder está muy avanzado y, mientras tanto, tenemos a la oposición buscando cardos borriqueros por el campo. A ver si encuentran alguno. Esto es increíble. Por eso, amigos, vamos a manifestarnos. Vamos a protestar este 6 de diciembre y vamos a decir no a tanta infamia y a tanta mentira. Y vamos a seguir, vamos a seguir porque, atención, la UNESCO deja con el culo al aire a Julio Otero, El País, el diario.es, por invertirse en una noticia contra la tauromaquia. Ahí lo tenemos, el periódico El País y el digital de Ignacio Escolar, el diario.es, retratados por su obsesión contra la tauromaquia. Hasta la propia cuenta oficial de la UNESCO tuvo que usar el calificativo de falso sobre la información que habían dicho estos diarios de izquierdas, que dijeron que el 30 de noviembre afirmaron que el organismo de la ONU había rechazado una petición para que la tauromaquia fuera considerada patrimonio cultural y material de la humanidad. Víctimas de su euforia, los medios progres se lanzaron a jalear la no decisión de la UNESCO cuando la realidad era, por desgracia para ellos, tozuda. La UNESCO desmiente la información aparecida sobre la tauromaquia. Ningún Estado ha presentado una candidatura relativa a su inscripción en el patrimonio y material de la humanidad. No ha habido candidatura alguna a estudio, por tanto, tampoco ninguna decisión. Bueno, pues sí, amigos, así son estos diarios, El País y El Diario.es. El Diario.es, por cierto, que está dirigido por un señor que no ha terminado ni periodismo. Eso sí, cómo cobra todo a fin de mes y cómo se debe a los amos, a los amos. Pero estos dos diarios, generalmente, no dicen ni una verdad ni aunque se equivoquen. Suelen intentar degradar a los demás, suelen mentir a las personas que lo leen. Mienten bastante, además tienen bastantes denuncias por mentiras, sobre todo el país. Muchas mentiras suelen decir. Por eso, yo les digo a las personas que leen estos diarios que si les gusta leer mentiras y están mal informados, pues sigan leyéndolo, seguirán siendo borregos que estarán manipulados por la información de diarios que no son serios, de diarios que mienten, de diarios que ni siquiera son capaces de rectificar sus mentiras. Porque van desobrados, porque como saben que sus primos van a colonizar la justicia, pues ellos dicen, bueno, meta usted una querella, puede estar en una denuncia, porque nosotros ya estamos, somos como el pragda, decimos lo que queremos aunque nada de lo que decimos sea verdad. Ahí lo dejamos, para el país y para el diario de preescolar. Vamos a seguir, amigos, vamos a seguir, porque ya tenemos la inmigración ilegal en Canarias que se ha convertido en el caballo de Troya para conquistar España. Estamos convencidos que la masiva llegada de inmigrantes musulmanes ilegales a Canarias es el caballo de Troya para conquistar España. Y lo estamos convencidos por una sencilla razón, porque han llegado multitud de inmigrantes, aunque me llegan otras noticias dicen que no llegan ni con móvil ni con dinero, pues bueno, yo tengo que decir todo. Multitud de inmigrantes que han llegado son, la mayoría están en edad pinitar. Muchos de ellos se lo está relacionando con el ejército marroquí, llevan tatuajes del ejército marroquí. No sé si tenemos ya a Fernando Cocho, lo tenemos ahí. Buenas noches, don Fernando, ¿cómo está usted? Buenas noches, Jesús, ¿qué tal? Pues Fernando Cocho, analista geoestratégico y una de las personas que más sabe sobre estos temas. ¿Qué es lo que está pasando el gobierno de Marruecos? ¿Verdadamente está metiendo un caballo de Troya en España por medio de la inmigración ilegal para una posible invasión? Bueno, Marruecos tiene una política internacional, una política de expansión desde hace muchísimos años que nadie le ha limitado. No olvidemos que Marruecos es el socio, digamos, económico, militar más importante de Estados Unidos que le ha vendido, y no lo tiene otro país, F-35, el último modelo a Marruecos. Marruecos tiene un 62% de población menor de 30 años, significa que su pirámide de población es tremenda. El proceso que está sufriendo Canarias con la inmigración ilegal de pateras es el mismo proceso que ocurrió en el Sáhara español cuando la marcha verde. Es decir, Marruecos lo que hace es primero siempre empujar a la población civil a una, llamémosle, colonización o una pacífica invasión de un territorio, y cuando tiene una masa crítica social suficiente, lo que hace es solicitar un referéndum o solicitar una toma de posesión de ese poder. Es una táctica habitual que Marruecos hace, como hacen otros países en otras partes del mundo, y que es algo que no está oculto, es algo explícito y que figura en sus propios documentos oficiales que están al acceso de cualquier persona que lea árabe o que lea francés. Está publicado, y entonces el problema es que no leemos suficiente, a lo mejor, suficiente prensa de otros países para entender lo que piensan. Eso está explícitamente documentado por parte de prensa marroquí en francés, que habla precisamente de los modelos de geopolítica y de estrategia, modelos de inteligencia, de penetración de inteligencia, que van a ser para el volarizonte 2030. Entre ellos, por ejemplo, sustituir como polo logístico hacia Hispanoamérica de la Unión Europea hacia Marruecos. Marruecos está generando una cantidad ingente de muy buena cantidad logística, de puertos logísticos, para penetrar económicamente y quitarle el puesto a la Unión Europea como socio prioritario logístico hacia Latinoamérica y, por tanto, a España. Es una táctica habitual, Jesús. Lo que pasa es que parece que quien tiene que escuchar no escucha. Fernando, es una táctica que ya hicieron en su momento. Es una táctica que, como ya has dicho, lo hicieron con la marcha verde. Y, además, ¿puede ser esta invasión de Canarias algo como una trampa para un posterior ataque a las ciudades de Ceuta y Melilla? ¿Para una toma posterior? Yo creo, sinceramente, Jesús, que no. Yo creo que es muy complicado que vean una toma como tal militar de Ceuta y Melilla porque hay guarniciones que están perfectamente preparadas para repelir cualquier agresión. Y Ceuta y Melilla tienen una capacidad de respuesta muy rápida. Lo que está ocurriendo en Canarias es la otra versión de la geopolítica marroquí. La otra versión es la versión pacífica, no la versión agresiva que tienen con Ceuta y Melilla de intentar intoxicar los medios de comunicación y de ir a amenazar a la policía, amenazar a la gente. Y viene Ceuta y Melilla, que es una táctica para tener dos ciudades sometidas. Y otra táctica es mucho más suave, más de sotoboche, que lo que hace es intentar penetrar políticamente, económicamente, en ciertas regiones, en este caso, las Islas Canarias. El problema es que no escucha a gente y debe escuchar. O no les gusta escuchar esto cuando los analistas de inteligencia o seguridad, no yo, sino otros mucho más cualificados, lo dicen, lo publican y lo escriben en cualquier medio de comunicación, incluso por informes propios del Ministerio de Defensa. Y ya una última pregunta para terminar, una pregunta con mensaje a todos los amigos de Canarias que nos están viendo en estos instantes. ¿Esta invasión significaría, en un futuro, aprovechando el gobierno que tenemos, además un desgobierno total, pues que las Islas Canarias pudiera dejar de ser parte de España? Absolutamente no. Te digo por qué. Porque mi familia es de Canarias, yo tengo asistencia a Canarias, conozco muy bien la política interna de los caballos insulares de Canarias, la conozco perfectamente. En Canarias es absolutamente imposible que hay un modelo de penetración cultural o político que los canarios aceptasen de ninguna manera por parte de cualquier otro país que no fuera, como lo llaman con cariño, los godos peninsulares. Es imposible. Porque los canarios se levantarían. Quizá provoque este comportamiento de Marruecos, algo que en Canarias jamás ha ocurrido. Y es un brote de xenofobia y de rechazo a ciertas personas. Y eso no ha ocurrido jamás en Canarias, que es una tierra de acogida y, por tanto, mi tierra también, ascendencia. Fernando, muchísimas gracias por haber estado en El Mundo al Rojo y un fuerte abrazo. Cuídate mucho. Gracias. Y, amigos, nos vamos a ir a publicidad porque ya está don Roberto Centeno preparado con el látigo para darle a quien tenga que darle. También don Fernando Martínez Dalmau, vamos a hablar del Kraken y del pucherazo de los Estados Unidos. No se lo pierdan. Pero antes, vamos a hacerle una recomendación. Si ustedes, amigos, quieren dormir tranquilos sin pensar que van a cobrar el alquiler o están pensando en arrendar su vivienda, ya está habitada pero tienen problemas de cobro, no tienen tiempo para ocuparse de las llamadas de su inquilino, estas son algunas preguntas que se han hecho los propietarios de viviendas y a las que el equipo de profesionales de arrenda con más de 12 años de experiencia han sabido dar respuesta. Seguro de impago, asesoramiento legal especializado, departamento legal propio para resolver judicialmente cualquier problema con su inquilino sin que tenga que hacer ningún desembolso. Arrenda es un referente del sector inmobiliario que destaca por asegurar y garantizar a los propietarios el cobro de su renta el día 3 de cada mes. Si usted también quiere olvidarse de las preocupaciones y cobrar su renta el 3 de cada mes, atención, informe, sensi y compromiso llamando al teléfono gratuito 900 120 121 o en la página web arrenda.es si quieren cobrar el 3 de cada mes su alquiler, amigos y más. Cuando el gobierno de Sánchez ha dicho que le no hace desahucios hasta dentro de 6 meses llamen a arrenda y así vivirán tranquilos y felices. Nos vamos a publicidad, volvemos muy rápido. Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!